...suboficial de policía por ser niveles equitativos y benéficos para el profesional y para el Estado económicamente. Hoy la policía tiene demasiados mandos medios del nivel ejecutivo. La propuesta es reactivar los cursos para agentes profesionales de policía y permitir que en forma voluntaria y sin presión los patrulleros se homologuen al nivel agente y una vez se agoten los mandos medios del nivel ejecutivo se reactive la carrera del suboficial de policía. No es justo, no es equitativo. Hoy un patrullero de policía que lleva un mes de egresado gana igual que uno que lleva 10 años o más de servicio. Lo que no sucedía en el nivel agente y nivel suboficial de policía. Pues el suboficial cumplía el tiempo y ascendía. Y el agente cada 5 años le mejoraba la prima de antigüedad lo cual se veía reflejado en la asignación de retiro y desde luego al final del tiempo cuando pasaba a situación de retiro pues veía reflejado también unos derechos. Existen en la actualidad 16 mil policiales del nivel ejecutivo que se homologaron de agentes y suboficiales de policía al nivel ejecutivo. Es importante entonces tener en cuenta allí en la mesa accidental y con unas mesas de trabajo con el gobierno permitir que puedan pasar a la reserva activa con los factores salariales del decreto 12 de 1990 como se hizo cuando los no uniformados de la policía y fuerzas militares ingresaron a la carrera administrativa pero le respetaron el 12-14 de 1990. Ese mismo modelo se puede aplicar para los agentes y suboficiales homologados al nivel ejecutivo. Si esa oportunidad se brinda se reducirían los mandos medios del nivel ejecutivo y se puede en una primera fase incorporar aspirantes a agentes aproximadamente 10 mil personas y se fortalece la base y se reduce el problema de nuestros mandos medios. Se vuelve entonces equitativa la carrera la carrera del profesional de policía. Si se siguen incorporando patrulleros el problema se agrava y vamos a tener dentro de 20 años nuevamente algo similar como es una ley cuarta que es totalmente se ha incumplido. Pero miren en el día de ayer me llegaron 20 patrulleros a la oficina y me decían yo me homologaría porque las prebendas y lo equitativo de ser agente de la policía es importante es más equitativa la carrera es mejor ser suboficial y ser agente hoy que ser patrullero así que vamos a nivel nacional haciendo carrera para que vuelva nuevamente la carrera de la gente de policía y el suboficial de policía. Muchas gracias muchas gracias muchas gracias además con un reconocimiento a todo el trabajo de Underponal toda nuestra gratitud y nuestro aprecio tiene la palabra Guillermo Arias Aguilera Cabedor Nacional de los derechos de los agentes retirados se preparan Aníbal Torres Lotero Mauricio Beltrán y Uriel Salazar Buenos días compañeros y señoras y todavía el mes de mayo que Dios les dé alegría y saludo a las señoras a las madres y a las madres que en este momento han recibido los cuerpos de los compañeros que asesinaron por las luchas un fraternal saludo de condolencia señor presidente Juan Francisco Lozano Ramírez presidente de la Comisión Segunda del Senado señor honorable senador Camilo Romero Galeano honorable senador si el honorable senador Camilo Romero y quien habla Guillermo Arias Aguilera somos pequeños y si nos arrodillamos quedamos más pequeños honorable senador y no nos pueden ver no nos arrodillemos señor senador primero quiero agradecer al honorable senador de la república por dos triunfos de todos estos grandes líderes que han dejado muchas ocupaciones para preocuparse en igual de quien habla a lo largo y ancho del territorio colombiano para la exigencia de nuestros derechos gracias al señor coronel Gustavo Cañas si se encuentra en el recinto director de Cazur al señor ministro de Hacienda y al señor presidente Juan Manuel Santos gracias a Dios porque gracias a Dios y al honorable congreso de la república nos han dado dos buenas noticias ayer firmaron el presupuesto de pago del IPC señor señor presidente de la comisión segunda y honorables senadores Gilma Jiménez Manuel Virgués Carlos Baena Edgar Espíndola y todos los componentes y a Carlos Chavarro también que ha puesto su grano de arena en este sentido pero ya firmaron y empiezan a cancelar las sentencias que hay en Cazur con respecto a la policía tuve el orgullo de estar ayer haciendo parte de esa reunión donde señor ministro de Hacienda firmó el presupuesto para pagar como también les dije inicialmente que el 2 de junio únicamente con el derecho de petición se hace la exigencia para que paguen lo que nos deben de los derechos en cuanto a IPC y prima de actividad le es lamentable que ya con la ausencia de los entes de control y el ministerio de defensa pero señor presidente honorables senadores no se justifica que para llamar a curso o convocatoria a concurso a los señores del nivel ejecutivo se les haya pedido en cuenta del banco de Bogotá 56 mil pesos para poder tener acreditación al llamado a concurso donde le fue violado esa aspiración y ese deseo de ascenso a los compañeros del nivel ejecutivo a donde iría eso de repeso le entregaron a una multinacional extranjera la voluntad de la vocación del ascenso en el nivel ejecutivo lo dejaron por fuera pero como se trata ahora es de la ley cuarta del 92 y entro en materia a decirle porque ya el tiempo apremia pero ya está en poder de los honorables senadores el contenido de lo expuesto solicitamos y en forma unificada y concertada por los aportantes y engañados miembros de la fuerza pública policía nacional el escrito en virtud de la ley cuarta de 1992 cuyo texto y filosofía es asegurar la situación salarial y prestacional de la fuerza pública policía nacional y asegurar los artículos 13 y 19 de la ley cuarta del 92 de acuerdo al decreto 335 de 1992 que desde su creación siempre fue siempre para todos los gobernantes ejecutivos y muchos conocedores en la materia jurisprudencial y que han permitido la vulneración de los derechos que le corresponde al personal de la fuerza pública policía nacional para la equidad y la igualdad en los estatutos de carrera fue así entonces que los pensantes creadores en virtud de esa ley y en defensa de los miembros de la fuerza pública suboficiales y suboficiales agentes y nivel ejecutivo que hicieron el amparo y la protección de los derechos del personal activo y retirado desde la época y no ha sido posible que exista voluntad política para cumplir la virtud de la ley cuarta del 92 y que ha tenido conocimiento los señores ministros de defensa y hacienda y la dirección de la fuerza pública en cabeza del señor director pero ahora señor presidente Juan Manuel Santos también tiene conocimiento y también que le ha hecho conejo tras conejo que el 5 de julio de 1996 en su escrito en el diario del tiempo como columnista dijo que era insólito que las fuerzas armadas se tomaran como sindicato y la verdad que es esa y que le habían puesto conejo tras conejo y ahora que había la mano generosa y oportunista del estado y que favorecía en la ciudad que la gente le había visto